Hola, muy buenas, soy Débora Segura, autora de Capitán Pingüino. Me gustaría dirigirme sobre todo a las autoras y autores noveles que están indecisos. Yo lo tenía claro, quería una editorial profesional, quería una editorial juvenil, infantil, que me aportara todo el acompañamiento por las etapas de la edición. Me decidí por BabiTibu, la verdad es que ha superado con creces mis expectativas, sobre todo buscaba una buena red de distribución en tapadura y la verdad es que todo ha sido muy fácil. El proceso me ha acompañado, han tenido en cuenta todas mis opiniones, todas mis aportaciones en cuanto a correcciones de texto, maquetación y todo. Y la verdad es que me he sentido muy, muy, muy contenta con la editorial y con el resultado. Entonces lo aconsejo a todos. Un besito.